¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer una manualidad. Vamos a recordar nuestros queridos Gama, nuestros Gama Parlet, o como quieran decirles. Y vamos a hacer una nueva figurita. Y esta vez vamos... Miren, 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 miren. Vamos a hacer esta pequeña mariposa. Este es simplemente un molde. Aquí los coloreo ustedes por si quieren cambiar, lo quieren cambiar. Por cierto, este pequeño molde lo van a poder encontrar debajo de la descripción para las personas que lo quieran descargar, si es que soy capaz de subirlo. Ya. Si no, ahí está, mirenlo. Y sacanle un pantallazo si es que no lo puedo lograr que se descargue. Que el subir lo quiero decir. ¿Qué vamos a necesitar para eso? Nuestra tablet, nuestra plantilla. Esta cosa. Y nuestros perles que aquí tengo todos los que voy a requerir. Así que, vamos por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!